¡Hola agujitas! Bienvenidas a Blumesign. En el vídeo de hoy vais a aprender cómo enhebrar la máquina de coser. Y estos son todos los materiales y maquinaria que vais a necesitar. Este es el pedal y de él sale un cable que se divide en dos partes. Una la toma de corriente que irá a la máquina de coser y otra el enchufe. Estos son los diferentes tipos de soporte que existen para hilo. Por un lado tenemos cono grande, cono mediano y bobina de hilo. Luego por otro lado tenemos la canilla que más adelante descubriremos para qué sirve. Y el corta hilos. ¿Adivinas para qué sirve? Y esta es tu mejor amiga, la máquina de coser. ¡Comenzamos! Lo primero que hay que hacer es conectar el pedal a la máquina. Para ello vamos a colocar la toma de corriente en la máquina. El pedal lo bajamos al suelo y el enchufe a la pared. Después le damos al interruptor y se hizo la luz. Y así comprobarás que tu máquina está preparada para funcionar. Bien, ahora dependiendo del tipo de soporte de hilo que usemos, o bien cono, grande, mediano, pequeño, que sea cono, o bien bobina, haremos un recorrido u otro para enhebrar el hilo. Entonces, si es cono, lo situamos en la mesa, que quede siempre en la mesa, y el hilo que quede de abajo arriba. Siempre debe de hacer este recorrido, porque los conos vienen preparados para eso. Y si es bobina, simplemente se introduce en el primer pasador. Veamos cómo queda el recorrido del hilo en los dos primeros pasadores si lo hacemos con cono. En el primer pasador tiene que quedar por delante, pero esto es en mi caso porque el primer pasador no tiene ojo como el segundo. Si tuviese ojo se introduciría por el ojo tanto en el primer pasador como en el segundo. Como no es el caso, queda por delante y después se introduce en el ojo del segundo pasador. Lo pongo así para que se aprecie bien, pero realmente el ojo tiene que quedar de esta forma, para que el hilo siga su recorrido natural. Y en el caso de usar bobina, la introducimos en el primer pasador y que el hilo quede por detrás. Nunca por delante, siempre por detrás. Y después, al igual que hicimos con el hilo del cono, lo introducimos por el ojo del segundo pasador. Lo colocamos así y el resto del recorrido que veremos será igual tanto para bobina como para cono. Antes de seguir enhebrando el hilo, tenemos que enhebrar la canilla. Para ello, introducimos la canilla en su soporte y escucharemos un clic. Después, estiramos el hilo hasta llevarlo al disco de tensión. Que introducimos el hilo por detrás y también se escuchará un pequeño clic. Después, estiramos el hilo hasta traerlo por detrás de la canilla. No por delante, sino por detrás. Y enrollamos un poquito el hilo para ayudarle al enhebrado. Después, el pasador lo desplazamos hacia la derecha. A continuación, el volante lo sacamos hacia afuera. En otras máquinas, no es necesario sacar el volante hacia afuera. Simplemente, con desplazar el eje de la canilla es suficiente. Pero, en este caso, sí hay que sacarlo. Y por último, presionamos el pedal y la canilla se va enhebrando. Podemos enhebrarla como deseemos, o más o con menos hilo. Pero, tenemos aquí un freno. Ese freno parará la canilla en el momento que esté demasiado llena. Para sacar la canilla, desplazamos el pasador hacia la izquierda. El volante lo introducimos hacia adentro. Sacamos y recortamos el hilo. Ya tenemos enhebrada la canilla. Ahora, el siguiente paso es introducirla en la máquina. Para ello, sacamos el brazo extensible. Bajamos esta tapa. Y vemos esta cosita redonda, que es el soporte de la canilla. Que tiene esta pestaña, que se despliega hacia afuera, para ayudarnos a sacarla. Después, vamos a colocar la canilla dentro de su soporte. Pero antes, debemos comprobar el recorrido del hilo, que tiene que ser contrario a las agujas del reloj. Es decir, recorrido que vaya de la derecha hacia la izquierda. Dejamos un sobrante de hilo para colocar la canilla dentro del soporte. Desplazar el hilo hacia esta ranura e introducirlo por aquí. Ahora, lo llevamos por esta zona. Y debe de quedar en este hueco de aquí. Después, para saber si está bien colocada o no, tiramos del hilo hacia arriba. Y si vemos que la canilla no baja hacia abajo como si fuese un yoyo, sino que queda quieta como estamos viendo, estará bien colocada. Introducimos el soporte dentro de la máquina. Tiene que quedar este sobrante hacia arriba. Y que quede por este hueco. Que se introduzca por este hueco de aquí. Así que presionamos y se escuchará un pequeño clic. Dejamos este trozo de hilo hacia afuera. Cerramos la tapa y colocamos de nuevo el brazo. Después de enhebrar la canilla, vamos a seguir enhebrando el hilo. Pero antes de introducirlo por las guías, os diré que yo voy a seguir las indicaciones con números y flechas que me indica mi máquina. Pero probablemente tu máquina tenga las mismas o muy similares. Se tratará de seguirlas. Y el proceso es el siguiente. Introduzco por la guía 1. Desplazo el hilo hacia abajo. Aquí, curvo y desplazo hacia arriba. Y ahora, tengo que sacar con el volante la guía número 2. Para ello, giro el volante de atrás hacia adelante. Y siempre hago ese movimiento. De atrás hacia adelante. Nunca el movimiento contrario. Ahora introduzco, que voy a girar para que se vea bien. Tiene que quedar el hilo en ese hueco. Así que, meto por aquí y sale por aquí. Giro de nuevo. Y ahora se trata de volver a desplazar el hilo hacia abajo por este carril. Seguidamente, cuando tengamos el hilo al final de este carril, lo desplazamos hacia atrás. Y lo introducimos en el hueco que vemos aquí de la guía número 3. Luego, lo llevamos a la guía número 4 y última, que es esta. Y está justo al lado del tornillo de la aguja. Estiramos la hebra hacia adelante para tener hebra suficiente para ayudarnos a introducirla en el ojo de la aguja que estoy aquí señalando con mi uña. Así que, voy a ello. Que esta es una tarea que hay que realizar con mucha paciencia y tranquilidad. Y luego, estiro un poquito el hilo por aquí y lo desplazo hacia atrás para que no se líe. Por último, lo coloco debajo del prensatelas y ya tenemos el hilo completamente enhebrado. El siguiente paso es sacar el hilo de la canilla que lo tenemos justo aquí debajo. Para ello, estiro este hilo y con mi otra mano me voy hacia el volante, que recuerda que debes de girarlo de atrás hacia ti. Vas girando poco a poco hasta que ves que el hilo sale solo y con ayuda de las pinzas lo saco. Y aquí está. Así que, por un lado tenemos hilo de la canilla e hilo de la aguja. Y tenemos la máquina casi preparada para coser. Y antes de comenzar a coser, debemos saber para qué sirven estas tres ruedas. La primera de ellas sirve para seleccionar la tensión que deseamos que tenga el hilo. Yo normalmente la suelo tener en el número 4, aunque varía desde el 0 hasta el 9. Y el número 4 es una tensión media. Después tenemos la rueda de selección de tipo de puntada. Que en este panel podemos seleccionar la puntada que deseemos que la máquina realice. Otras máquinas, en vez de tener el panel ilustrativo en esta zona, lo tienen por aquí arriba o lo tienen por detrás. Ya dependerá del modelo de tu máquina. Y por último, la tercera rueda sirve para seleccionar el largo de puntada. Normalmente se selecciona entre el 1 y el 4. Y del 0 al 1 es para realizar ojales. Yo la suelo tener entre el 2 y el 3, que es una puntada media. Y por último, deciros que esta palanca, si se presiona, sirve para coser marcha atrás. Pero es una tarea que veremos en otros vídeos. Y ya tenemos todo preparado para coser agujita. Así que ahora te muestro un trocito de tejido con el que te voy a enseñar tu primer pespunte. Lo colocamos aquí debajo y debemos de tener en cuenta el orden de los factores que se alteran el producto. Primero bajamos la aguja y luego bajamos el prensatelas. Así que recuerda que para bajar la aguja, el volante se gira de atrás hacia adelante. Y luego con esta palanca se baja el prensatelas. El orden es muy importante para evitar que el hilo se líe y se atranque o se rompa. Así que ahora presionamos el pedal con el pie. Sujetamos el tejido con ambas manos o como nos sea más cómodo. Y comenzamos a coser tranquilamente. Después es necesario que la aguja quede arriba. Por tanto, si al parar de coser la aguja queda abajo, giramos el volante hacia adelante. Como ya os he comentado, levantamos la palanca del prensatelas y recortamos por aquí. Recortamos el sobrante por aquí y en esta zona tendremos el hilo de la aguja y en esta zona tendremos el hilo de la canilla. Y esto es todo por hoy, agujitas. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues ya hemos aprendido cómo enhebrar la máquina de coser. Y en el siguiente vídeo veremos cómo funciona el centro de planchado. Recuerda suscribirte al canal para que te avisen cuando suba el próximo vídeo. Y no olvides compartirlo con el mayor número de agujitas posible. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.